Y si no me llevo nada, vengo a demostrar que el agujero es lo suficientemente grande para que pase mi cabeza. Porque mis amigos dicen que me voy a quedar atascado. Porque soy el cabezón del grupo. Está el choco, el lujas, el gordo, el negro, el chino, el pelu... Y yo soy el cabezón. El cabezón, muy bien. Un clásico de las patillas. ¿Y apellidos, Quique? Ya estamos. Te va a molar. ¿Por qué? Quique, Bernabéu y Blanco. Enrique... Me llegan a poner Santiago y me destrozan la vida, macho. Enrique, Bernabéu... Sí, sí, hijo, sí. Y Blanco. Y Blanco, y Blanco. Por si no había duda, también. O imagínate vivir en Barcelona. Jordi, Bernabéu, Blanco, ¿no? Bueno, que Bernabéu es... Es de origen catalán. Es catalán, es verdad, es verdad.